Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro, no te quites ahora, ya tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro. Para sacar una locura, morena, ve a mi lado, alguien va a ficar esperado. Quiero ver el ser futuro, para sacar una locura, morena, ve a mi lado, alguien va a ficar esperado. Hoy, 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 el tiempo a quebrar, futuro vamos a danzar, futuro hoy, 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 hoy. Seja amore, no doida viva a danzar, futuro hoy, hoy, hoy. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video